Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El vídeo de hoy se trata de una de las pocas mujeres de la historia estadounidense en recibir la pena de muerte. Vamos a estar hablando sobre Lisa Montgomery. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. También les voy a dejar unas listas de reproducción con casos resueltos y sin resolver. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Como ya sabrán, si miran mi canal regularmente, suelo comenzar mis vídeos contando lo que se sabe de la vida personal de los criminales de los cuales estamos hablando. No para justificarlos en sus actos, sino para comprender sus historias y las razones por las cuales terminaron de aquella manera. Los actos de Montgomery, aunque atroces e injustificables, cobran otro sentido si conocemos cómo fueron sus primeros años de vida. Lisa Marie Montgomery nació el 27 de febrero de 1968 en Melbourne, en el estado de Kansas, Estados Unidos. Lisa creció con su madre, Judy Jonesy, y su media hermana mayor, Diane Mattingly. Según las propias palabras de Diane, su madre era una mujer simplemente malvada, que disfrutaba torturando a sus hijas. La madre de Lisa la golpeaba y amordazaba, e incluso llegó a arrojarla a la nieve desnuda. A esto debemos sumarle que los novios de su madre constantemente abusaban sexualmente de las dos niñas. Su madre, encima de todo esto, había bebido durante el embarazo, por lo que Lisa nació con lo que se conoce como síndrome alcohólico fetal. Cuando Lisa tenía cuatro años y su hermana ocho, esta fue rescatada por los servicios sociales y llevada a un hogar para niños. Lisa, sin embargo, no tuvo la suerte de poder dejar la casa abusiva donde creció. Al poco tiempo de que Diane se fuera de la casa, la madre de Lisa contrajo matrimonio nuevamente, y su nuevo padrastro se dedicó a abusar sexualmente de Lisa reiteradas veces hasta el punto de la tortura. La familia, si es que siquiera podemos llamar a este arreglo de personas familia, se mudó decenas de veces hasta que finalmente en Sperry, Oklahoma, los abusos contra Lisa fueron de mal en peor. Su padrastro tenía un cobertizo en el patio de la casa utilizado exclusivamente para golpear y abusar de esta joven, y más tarde invitó a sus amigos a abusar de ella también. Es decir, se pueden ir imaginando el calvario en el cual tuvo que vivir todos esos años. Y su madre, por otra parte, comenzó a prostituirla como moneda de pago para los electricistas, albañiles, plomeros, y cualquiera que fuera a su casa para trabajar. Lo que quiere decir es que sus primeros años de vida fueron nada más que torturas y mucho abuso sexual constante. A los 18 años, Lisa abandonó su hogar y se casó con su hermanastro, Carl Bowman. Sin embargo, este matrimonio no fue un escape de los abusos sexuales, que esta vez eran grabados por su esposo. Durante este matrimonio, los primeros indicios de enfermedades mentales se dejaron ver en Lisa, quien constantemente buscaba retraerse a su propio mundo. En tan solo cinco años, la pareja tuvo cuatro hijos. Y en el año 1990, tras el nacimiento de su último hijo, Lisa se ligó a las trompas de falopio. Este procedimiento médico, como muchos de ustedes ya deben saber, se hace cuando una mujer no quiere tener más hijos, atando las trompas para que quede esterilizada. Es decir, sin la posibilidad de tener más embarazos. Lisa y su esposo se separaron finalmente en 1998, y unos meses más tarde conoció a Kevin Montgomery, un electricista divorciado con tres hijos. Para el año 2000, Lisa y Kevin se casaron y se mudaron juntos con todos sus hijos, los tres de él y los cuatro de ella. El nuevo marido de Lisa no sabía que ella ya no podía tener más hijos, pero Lisa mentía constantemente sobre estar embarazada y perder dichos embarazos. Este segundo matrimonio también fracasa por su inestabilidad mental. Durante finales de 2003 y principios de 2004, Lisa conoce a Bobby Joe Stinnett, de 23 años. Bobby Joe nació el 4 de diciembre de 1981 en Skidmore, Missouri, un pueblo muy pequeño en una zona rural. Bobby Joe estaba casada con su compañero de la secundaria, Seb Stinnett, y juntos trabajaban en la fábrica de Kawasaki Motors, además de tener un criadero de perros raza Rat Terrier. Bobby Joe era amante de los perros y fue en un foro de internet hablando sobre ellos donde Lisa y Bobby Joe se conocieron. Rápidamente las mujeres se hicieron amigas a pesar de la diferencia de edad entre ambas, ya que Lisa tenía 36 años y Bobby Joe apenas, como les dije antes, 23. Pero lo que las unió no fue solamente la pasión por esta específica raza de perros que Bobby Joe tenía, sino otro dato importante. Ambas estaban embarazadas. Bobby Joe estaba transitando su primer embarazo con su esposo y Lisa, como les dije antes, que no se podía embarazar porque tenía las trompas de falopio ya ligadas, decidió extender su mentira más allá de su esposo y engañar además a Bobby Joe. Le dijo que estaba embarazada de gemelos, pero que había perdido a uno de los bebés. Ambas mujeres tenían coincidentemente tan solo un mes de diferencia y esperaban tener a sus hijos a finales de diciembre de 2004 y principios de enero de 2005. Bobby Joe y Lisa se pasaron todo el año 2004 intercambiando mails, hablando sobre sus embarazos y sus perros. E incluso llegaron a conocerse en una convención de perros en Abilene, Kansas. Para finales de 2004 todo marchaba perfecto para Bobby Joe, a quien la contactó el 15 de diciembre una mujer llamada Darlene Fisher para adoptar a un cachorro de su criadero. A través de Jason Dawson, amigo de Bobby Joe, que también era criador y participaba en el foro de perros, esta mujer logró contactarse con Bobby Joe bajo el usuario Fisher for Kids y dijo que vivía a tan solo 25 minutos de su casa. El mensaje que le envió decía lo siguiente, me recomendó contactarse Jason Dawson. Como no pude encontrarte por mail ni por teléfono, te escribo por acá. Por favor, contáctate conmigo cuanto antes porque estamos considerando comprarte uno de tus cachorritos y quisiera hacerte un par de preguntas. Fue así como Bobby Joe situó a Darlene para verse al otro día, 16 de diciembre, en la casa de Bobby Joe. Sin embargo, quien apareció por la puerta no fue Darlene, sino Lisa. Y con esto dicho entonces, pasemos al día de los hechos. El 16 de diciembre de 2004, mientras su esposo estaba en el trabajo, Bobby Joe se quedó en casa esperando la llegada de Darlene. A las 14 y 15 de la tarde, habló por teléfono con su madre Becky Harper. Le dijo que estaba esperando la visita de aquella mujer que quería adoptar un cachorro. Y acordaron que cuando Bobby hubiera terminado, iría a buscarla por el trabajo. Bobby Joe colgó el teléfono 15 minutos más tarde, a las 14 y 30, cuando finalmente tocaron la puerta de su casa. Bobby Joe abrió la puerta esperando encontrar a Darlene, pero como dije antes, era Lisa quien estaba ahí. Había conducido 200 kilómetros en su auto, un Toyota Corolla rojo, hasta la casa de Bobby Joe. Inmediatamente, Lisa atacó a la joven ahorcándola con una cuerda hasta que perdió el conocimiento. Una vez desmayada, Lisa tomó un cuchillo de la cocina y cortó el vientre de esta mujer para sacar a su bebé de su estómago. Lisa, de todas formas, no mató al bebé, sino que le cortó el cordón umbilical, la envolvió en una manta y rápidamente se la llevó de vuelta a su casa, dejando a Bobby Joe muerta en el suelo. La madre de la chica, al no tener más noticias de su hija luego de su última llamada, fue hasta la casa de esta, donde la encontró en las perreras del hogar. En llantos, la mujer llamó a la policía e intentó describir la escena del crimen. Había sangre por todas partes y parecía que el estómago de su hija había reventado. En el puño cerrado de Bobby Joe había mechones de pelo rubio y por ninguna parte se veían señales de su bebé. Se la intentó ayudar, pero finalmente los médicos la declararon muerta a las 16 y 27 de la tarde en el hospital San Francis de Maryville y rápidamente comenzó la desesperada búsqueda de su bebé recién nacido. Quien tras sufrir un nacimiento tan traumático, era muy probable que se encontrara en grave peligro a manos de los asesinos de su madre. La alerta Amber para niños desaparecidos y en peligro inminente se activó en los Estados Unidos y rápidamente en todo el país comenzaron a buscar al bebé de Bobby Joe. Por otra parte, en Melbourne, Kansas, Lisa presentó a su familia y amigos su quinta hija, Abigail. Lisa comentó que estaba caminando en un centro comercial en Topenka cuando comenzó el trabajo de parto y fue trasladada al hospital, donde dio a luz antes de que pudiera comunicarse con su marido. Luego de que Abigail naciera, el esposo de Lisa y dos de sus hijos la recogieron del estacionamiento del hospital y la llevaron a su casa. Lisa había conducido desde la casa de Bobby Joe hasta el hospital en Melbourne y allí llamó a su esposo para que fuera a buscarla. Por un momento todo pareció normal y Lisa creyó que iba a salirse con la suya. Sin embargo, no tuvo en cuenta los mensajes del foro. Una de las usuarias del foro, también criadora de perros y amiga de Bobby Joe, Diane Sixtar, vio los mensajes intercambiados entre la tal Darlene y Bobby Joe, por lo que llamó a la policía. Tras una rápida investigación, se descubrió que no existía ninguna persona llamada Darlene Fisher en la zona. Un rastreo de IP de los mails intercambiados entre Bobby Joe y Darlene, sumado a una declaración de alguien que vio el Toyota Corolla rojo en la entrada de la casa de Bobby Joe, indicaron rápidamente al culpable del horrible asesinato y secuestro. Lisa Montgomery. Fue así como los detectives Fritz y Strong se acercaron a la casa de Lisa el 17 de diciembre, donde encontraron a Lisa con su esposo sentados en el sillón, mirando las noticias de la muerte de Bobby Joe y la desaparición de su bebé. Lisa tenía en sus brazos, en aquel momento, a la bebé robada. Ella le contó la misma historia a los detectives que a todos sus conocidos, pero la mentira no duró mucho tiempo. En el hospital de la ciudad no había ningún registro de que Abigail había nacido aquel día. Fue así como finalmente Lisa se rindió y confesó toda la historia. Lisa le había mentido a toda su familia, incluso a su propio esposo, quien de verdad creía que era el padre biológico de la niña. Con la confesión ya hecha, la bebé fue llevada de vuelta con su padre biológico y un estudio de ADN determinó que era en verdad la hija de Bobby Joe. Bobby Joe fue enterrada en el cementerio Hillcrest, en Skidmore, en un funeral con al menos 400 personas. Su hija, en perfecta salud, fue bautizada como Victoria. Fue en el juicio contra Lisa que se descubrió, gracias a la declaración de su exesposo, que tenía las trompas ligadas desde 1990. Lisa había mentido al menos cinco veces con estar embarazada a sus dos parejas, hasta que finalmente una de sus mentiras terminó con el asesinato de Bobby Joe y el secuestro de la bebé. Para los abogados de Lisa, ella sufrió de un embarazo psicológico, además de depresión, síndrome postraumático y un desorden de la personalidad que, según ellos, podría explicar lo que la llevó a cometer aquel crimen. Los abusos sufridos a lo largo de su vida la llevaron a tener una débil salud mental, lo que explica para ellos que Lisa se encontraba en un estado de psicosis y fuera de control cuando asesinó a Bobby Joe. Para el fiscal, sin embargo, Lisa no había actuado fuera de control, sino que había premeditado el asesinato y el robo del bebé. Entre las búsquedas de internet de Lisa se descubrió que había estado googleando cómo hacer una cesárea. La declaración del sheriff también indicó que el cuerpo de Bobby Joe no había sido maltratado, sino que tenía los cortes correspondientes a una cesárea hecha correctamente. El caso levantó mucha controversia sobre la salud mental de Lisa. Según la doctora Catherine Portfield, psicóloga clínica, declaró al respecto que ser psicótico no significa que no seas inteligente, sino que no puedes actuar de manera planificada. Hemos visto crímenes durante años y años en nuestro país en los que la gente ejerce una violencia terrible que surge en un conjunto psicótico de creencias o procesos de pensamiento. Lisa Montgomery no es diferente. Ella generó esto desde las garras de una mente muy quebrantada. La opinión pública se dividió enormemente en este gran dilema. Lisa Montgomery había cometido un crimen de lo más atroz que jamás se había oído. Pero también era una mujer que, incluso antes de su propio nacimiento, había sido abusada de todas las maneras posibles. A Lisa se la juzgó con un delito federal, ya que había ocurrido en dos estados. Y finalmente, el 22 de octubre de 2007, el jurado la sentenció culpable del asesinato de Bobby Joe y el secuestro de su hija. El 4 de abril de 2008, el juez Gary Fenner la sentenció a muerte. A pesar de las múltiples peticiones de clemencia hacia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Lisa terminó siendo ejecutada el 13 de enero de 2021 con una inyección letal en la penitenciaría de Estados Unidos, Enter, Hout, Indiana. Lisa fue la primera mujer en 67 años en ser ejecutada en los Estados Unidos y es la cuarta en la historia de ese país en recibir la pena de muerte. Cuando le preguntaron si tenía algunas últimas palabras, Lisa simplemente dijo que no. Actualmente, Victoria Joe Stinnett vive con su padre biológico, cuidada por sus familiares y alejada de la mirada del público. Al momento de hacer este video, Victoria tiene 18 años. Así que bueno, ese es todo el video por hoy. Díganme abajo en los comentarios qué opinan y qué casos quieren que cubra la próxima vez. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.